Es un encanto Que estés pa' mi lado Quiéntate en mi corazón Trae alegría Que estés en mi vida Eres tú mi primer amor Tu amor Quitó El dolor Y me dio Un nuevo amor Te encanta Cómo me amas Cómo me abrazas Cómo me mires De la alegría Cómo me cuidas Día tras día Cómo me inspiras A vivir cada día más Desde los cielos Eres mi primer amor Contigo quiero yo vivir Yo me alegro Quién se teme Contigo quiero yo morir Tu amor Cómo me olvidó El dolor El dolor Y me dio Un nuevo amor Me encanta Cómo me amas Cómo me abrazas Cómo me miras De la alegría Cómo me miras Día tras día Cómo me inspiras A vivir cada día más A vivir cada día más A donde quiera Que tú vayas Quiero ir Yo sé Yo sé Cómo me inspiras Cómo me inspiras Día tras día Cómo me amas Cómo me abrazas Son sonrisas De la alegría Cómo me amas 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 Gracias.